Un grupo curioso. Bienvenidos a Expulsiones. Spencer, Bethany, Fritz, Marta. Todos estáis aquí por una razón. Deberíais pensar quiénes sois y quiénes queréis ser. Por suerte vais a tener tiempo de sobra para hacerlo mientras limpiáis el sótano. ¡Qué asco! Oye, Spencer, ¿qué es esto? Yumanji. Un juego para los que buscan, quizás, el modo de dejar su mundo atrás. ¿Y eso? Nombres de avatares. Eliges un personaje y juegas con él. ¿Cuál elijo? No creo que importe. ¿Jugamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa en las manos? ¡Jug! ¡Ay, madre! ¿Y el resto de mí? Dios mío. Fritz. El mismo. ¿Y tú quién eres? Soy yo, Spencer. ¿Y ella quién es? ¿Marta? Creo que el juego nos ha absorbido y nos hemos transformado en los avatares que elegimos. Eso significa que soy... ¿Bethany? ¡Bethany! ¡Bethany! ¡No! Soy un hombre gordo de mediana edad. ¡Bienvenidos a Jumanji! ¡Todo el mundo a correr! ¿Por qué voy pisando huevos? ¡Bethany! ¡Guau! Te lo advierto. Creo que pegó muy fuerte. ¡Wala! ¡Beluda leche! Toma. Eso es un hombre. No llores, no llores. No llores. Todo saldrá bien. Vale, vale. No puedo evitarlo. ¡Beluda leche! ¡Beluda leche! ¡Beluda leche! ¡Beluda leche! ¡Beluda leche! Es difícil volver a reincorporarse después de haber visto esto. Lo primero de todo, muy buenas a todos amigos y bienvenidos al canal de Sito Cinema, un canal dedicado al séptimo arte en todos sus aspectos, noticias de cine, críticas de cine, debates, homenajes a actores, un canal que ama el cine y lo disfruta, así que os invito a que forméis parte de esta familia cinéfila y a los amigos cinéfilos que ya forméis parte de esta familia, disfrutad de este vídeo y de todo el contenido que está por venir. Como he titulado, la peor película del año. Bueno, evidentemente, hay una cosa que aprendí de la gente que me enseñó cine, mi familia, etcétera, y una cosa que he aprendido en el cine, y creo que esto, todo el mundo tenemos esta misma creencia, y es nunca juzgues una película por un tráiler. Pero sí que es cierto que en muchas de las ocasiones, cuando vemos el tráiler de una película, nos podemos llegar a hacer una idea, nos podemos hacer una idea de cómo más o menos va a ser la película. A veces nos llevamos la sorpresa de que cuando vemos un tráiler que tiene muy mala pinta, luego la película nos sorprende y es muy buena. Y viceversa, igual, en el tráiler te pintan que es una película espectacular, y cuando vas al cine resulta ser una chusta. A mí me ha pasado, me han pasado las dos cosas. He visto tráileres espectaculares, y luego la película ha sido malísima, he visto tráileres malos, y luego la película ha sido buenísima. Y luego tráileres que han sido fieles, que lo que han mostrado, luego la película es buena. Como pasa en muchas películas que están por venir, como en Star Wars, de las Jedi, que en los tráileres tiene una pinta espectacular, y todo lo que se está hablando, igual. Luego veremos si cumple el hype. Pero, ¿qué ha pasado al ver yo el tráiler de Jumanji y bienvenidos a la jungla? Primero, el director escogido es malo, los actores escogidos son malísimos, y creo, y me atrevo a decir que, bueno, todo el mundo creo que la película Jumanji de 1995, dirigida por Joey Johnson y protagonizada por Robin Williams, uno de mis actores favoritos y que más cariño y afecto le guardo, ya sabéis que Robin Williams tuvo un percance y se suicidó, una de las muertes que más he lamentado, de hecho quiero dedicarle algún día un vídeo a él, porque es uno de los actores que más cariño le tengo, y Jumanji de 1995 es una película que le tengo mucho cariño, porque yo creo, me acuerdo, ¿vale? Recuerdo que mi madre me la puso en VHS, y la había de pequeño, es una película que no me he cansado de ver, porque lo que priorizaban esa película, y lo que innovaban esa película, y lo que la hacía única, era originalidad, era un grupo, una familia, un grupo de amigos, que se metían en un juego a través de un juego de mesa, y eso era lo que hacía Jumanji en especial, también estaba muy bien hecha, bien rodada, un actor como Robin Williams, protagonizado por él, y siendo prácticamente la joya de la corona, siendo el protagonista, y con una interpretación como él, divertida, graciosa y como es él, haciendo de padre, pues era una película, yo lo considero una película, que en su época marcó la época, en su época, y la guardo con mucho recuerdo. Cuando me acuerdo, se oficializó y se anunció el remake, o una especie de nueva Jumanji, me entró mucha ilusión, mucho hype, tenía muchas ganas de ver un remake de esta película, porque creo que es apropiado hacer de vez en cuando remakes de ciertas películas, si se escoge bien a un director, a unos protagonistas, a unos actores, y un argumento, y que al menos sea fiel a la antigua. Pero lo que he visto en este tráiler, Roza incluso, me atrevo a decir, solo hay que ver los dislikes que tienen los trailers de esta película, meteros en YouTube, meteros en los foros, toda la gente está odiando esta película, que aún no ha salido, será el 22 de diciembre, quiero recordar, pero la gente está hateando este tráiler, porque creo que tal como va a ser la película, y como la están pintando en el tráiler, que supuestamente va a ser así, es incluso, llego a decir, y me jodo de decirlo de esta forma, pero hasta casi una falta de respeto, a la película del 95, cambiando absolutamente todo el concepto de la película antigua, véase los actores malísimos, The Rock, solo digo eso, ya sabéis que The Rock ahora mismo, a pesar de que salen muchísimas películas, es uno de los peores actores de Hollywood, a nivel interpretativo y a nivel de actor, solo tenéis que ver la película de San Andrés, una de las peores películas que he visto en los últimos años, y hay que ver el reparto, Keir Gillan, Jack Black, Kevin Hart, reparto de la película malísimo, y encima con unos actores que yo creo que habrán hecho esta película porque las habrán embolsado muchísimo dinero, luego vemos esa absurdez dentro del tráiler, en la que vemos como sus cuerpos cambian, y vemos llegar algo tan absurdo, como ese cambio de esa rubia guapa, esa actriz, ese personaje dentro de la película, que cambia a ese actor, al gordito, que creo que recordar es Kevin Hart, y cambia a ese actor, ridícula, o sea una Jumanji completamente inventada, completamente desfasada, luego tiene superpoder en los personajes, no lo entiendo, entonces yo de verdad puedo, creo, he visto este año películas muy malas, como Geostorm, por Gerard Butler, me da mucha pena porque Gerard Butler, ya sabéis, actor conocido por interpretar a Leonidas, una de las mejores interpretaciones que he visto en mi vida, increíble película, pero bueno, eso es plato aparte, Geostorm, es una película de catástrofes mundiales, etcétera, súper americanada, la vi hace dos semanas, no subí ni crítica, porque es que no merecía ni la pena, era una película mala, 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 como 2012, pues multiplicada por dos a nivel de mala, y esa para mí era la peor película del año, pero creo que esta se va a llevar el gato al agua, porque sin duda alguna, es que viendo el trailer, viendo, ya os adelanto, hoy 25 de noviembre, para la gente que haya visto el vídeo más adelante, que yo creo que las críticas todas no van a pasar del 5, que va a ser una mala película, y que sin duda alguna, va a ser un fracaso en taquilla, porque también vi este trailer, no os voy a engañar, no es la primera vez que veo este trailer, vi este trailer ya en el cine, y es que teníais que escuchar a la gente hablando del trailer, a la gente hablando de la película, diciendo, ¿qué han hecho? Me acuerdo que la reacción de una señora, una señora de unos 50 y pico años, un padre de familia, incluso un niño, un chaval, bueno, un niño, a ver, un chaval de 16 años, un niño, un adolescente, perdonad, me acuerdo, dice, esto es Jumanji, o sea, como que la gente en el propio cine, reaccionaba a este trailer, y se quedaba como diciendo, pero menuda mierda, y me acuerdo, un hombre de 32 años, en la escena de humor, que el humor que han metido, o al menos que se ve en el trailer, es malísimo, decía, decía, me acuerdo que decía un comentario, que es absurdo, no lo sé, desde luego, a mí me duele ver esto, porque soy, eh, algo fan de Jumanji, más que fan, le tengo cariño, esa película que le tengo mucho cariño, la película del 95 por Robin Williams, es una de las películas, que forma parte de mi corazón, a nivel de adolescencia, a nivel de niñez, eh, creció conmigo, y es una película que no me canso de ver, la habré visto 10 veces en exageración, y ver como han hecho un remake, mal hecho, con malos actores, con un mal director, que incluso, que roza la falta de respeto, cambiando absolutamente, todos esos cambios ahí, de persona, la veo, si tuviera que resumir esto, lo veo tan absurdo, que es que yo creo que va a ser, o va a ser candidata, o va a ser una de las peores, películas de la, yo no sé que opinaréis vosotros, a lo mejor, le gusta, no, que pa' duda, que seguro que a más de uno, va al cine y la disfruta, eso, no estoy diciendo que no sea una película disfrutable, ni mucho menos, pero creo que no se tenía que haber llamado Jumanji, creo que, tenía que haber partido de una aventura en una isla, con ciertos personajes universitarios, entonces, creo que esta película tira lo fácil, tira lo comercial, tira a lo, a un público que se aferra, a la visibilidad, porque visualmente la película te entra por los ojos, pero, desde luego la película, creo que podemos estar ante la peor película del año, una de las candidatas, simplemente quería hacer este vídeo, porque es que vi el tráiler y dije, es que tengo que comentarlo en mi canal de cine, porque es que lo veo absurdo, lo veo completamente innecesaria esta película, y ya os digo que, si hubieran cambiado conceptos, como que, se cambia la persona de un chico a una chica, esos poderes que tienen los propios personajes, si se hubieran cambiado todas esas cosas, sí que la película podría ser más interesante, porque, me gusta, me acuerdo cuando empecé a ver el tráiler, el principio, que se meten en un juego, como en un videojuego real, me gustó la idea, dije, vale, me doy un juego de mesa, pues un videojuego, como una Play 4, como una consola, y dije, vale, me gusta la idea, porque es modernizar a lo antiguo, pero a raíz de cuando entran en el mundo, y tienen superpoderes, y les cambia la persona, de chico a chica y tal, y, ay, sí, chica, no sé, bueno, es absurdo, humor infantil, pero es que, no es ni infantil, es que es humor ridículo, diría yo, no sé, no sé, de verdad, creo que es uno de los peores tráilers, que he visto en mi vida, y creo que es uno de los remakes, que va a haber más fracasados, de la historia, del cine, a nivel de falta de respeto, incluso a la película, de humanidad, del 95, no sé lo que pensará Jake, Kasdan, que es el director actual, de la película, cuando saque esta película, pero Joey Johnson, que es el director antiguo, no sé qué pensará, cuando vea a Kasdan sacar esta película, no sé qué pensará, desde luego que Robin Williams, estará revolviéndose en su tumba, tras haber visto esto, y si estuviera vivo, créeme que haría más de un comentario, sin más, decirme qué opináis del vídeo, apóyatelo con un buen like, la gente que haya visto, la película antigua, decirme si tenéis cariño, si no la habéis visto, os recomiendo, que veáis la Jumanji antigua del 95, y como digo, podéis ir un día de espectáculo, y disfrutar de esta película, completamente respetable, pero no vayáis a juzgarla como Jumanji, ir a verla como otra película, la gente que sea nueva, os invito a que os suscribáis, que me sigáis en las redes sociales, abajo en la descripción, y un abrazo, familia cinefila, chao, chao.